El compositor Antonio Silva Gómez, este bambuco que titula Tipa Copi. El compositor Antonio Silva, este bambuco que titula Tipa Copi. El compositor Antonio Silva, este bambuco que titula Tipa Copi. El compositor Antonio Silva, este bambuco que titula Tipa Copi. El compositor Antonio Silva, este bambuco que titula Tipa Copi. El compositor Antonio Silva, este bambuco que titula Tipa Copi.